pero mucha agua y mi madre señores estoy empapado tengo la espalda que no me cabe bueno ya me está bajando ya ustedes saben por donde le baja uno por la espalda y gente de la alta gracia esto no me había sucedido así no mojame así tanto como yo estoy mojado así mojado mojado entero y estoy lejísimo de mi casa pero lejos lejos o dios todos los días le pasan unas cosas diferentes hasta los tengo los tenis lleno de agua chapecha pero yo no sé cómo yo me voy a ir a mi casa como yo lo voy a hacer de verdad que no sé que sabe fácilmente le damos un psicote y no para de llover no para de llover no para mire 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 no para de llover y no entonces el problema que no hay es donde meterme es una cosita que yo me estoy mojando más que yo creo que afuera yo me mojo menos miren donde tuve que meterme señor miren esto es terrible este aguacero miren y esta agua tiene ya mire tiene como como 20 minutos lloviendo no para ya ustedes ven mi gente casi media hora lloviendo en este cementerio y no para el agua quedé atrapado aquí no hay donde meterse yo estoy todo mojado yo solamente no quiero que se me termine de mojar en la mochila porque a veces es triste por lo menos tengo un coloche de agua ahí y yo estoy prácticamente en el mismo medio del cementerio y es mucha agua mucha agua Y ya está. Y ya está. Por lo menos hay algo verde ahí de esperanza. Tengo esperanza de salir de aquí en un ratico. ¡Oh my God! Todos los días a uno le pasan cosas diferentes. Y ya no estoy yo que me estoy. Estoy todo mojado. Todo. Yo no he salido. Porque no quiero que se me moje la mochila. Porque imagínense. Ahí sí. Pero ya yo estoy todo mojado. Todos los tenis. Todo, 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 todo. Todo se me mojó. Todo. Excepto la mochila porque le estoy cuidando bastante para que no se me moje. Pero después yo estoy. Todo. 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 bien prolongado